que tal amigos de youtube y bienvenidos a este nuevo vídeo especial otro vídeo especial de navidad porque del parís parís pasamos de inmediato a otro evento especial de esta navidad y ahora es el turno de la caravana de coca-cola de este año 2023 y parece que ahora en este preciso momento ya viene para acá ahora mismo mira y si logran si logran apreciar por allá vienen vienen los algunos de los camiones de la caravana de coca-cola de esta navidad 2023 que ya va a doblarse para este lado ah ah no o o o o ¡Gracias! 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 Ahí como ustedes están viendo ahora en la pantalla van llegando más y más camiones. Allá mira como se ven ahí se están girando las cartas que pidieron al Niquito Pacuero. Y aquí viene una de las partes más importantes del camión con el cielo Pacuero de arriba. Pedramounding me un mistakes. ¡Gracias! ¡Oh, as 1964⁻! ¡A menos! ¡Gracias! ¿Gracias, bestia para su boca? ¡ الب Warning! ¡La制atativa hasta arriba! ¡Gracias! ¡Gracias, silenciosas! ¡AAH! ¡Estoy una pena! ¡Reunirme con cada uno de ustedes! ¡Hola, lindo hermoso! ¡Mira, linda! ¡Feliz Navidad para ti también! ¿Cómo se portaron este año? ¡Mira, linda! 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 ¡Rocka! ¡Linda! ¡Mira! La verdad es impresionante las cantidades de caravanas que ahora están haciendo su respectivo recorrido, al menos aquí en Puente Alto. En este momento ahora está en San Carlos y el término va a ser en el mismo lugar del punto de inicio, en la municipalidad de Puente Alto. Ya rápidamente toda la gente comienza a retirar. Fue una caravana muy breve, por lo que hemos visto. Y en una posición muy estratégica con lo que el año anterior. Bueno, la verdad fue bastante breve la caravana de Coca-Cola. Al menos pudimos presenciarlo un poco más de cerca que el año anterior. Y la verdad es que el ambiente acá en Puente Alto es espectacular. La verdad es impresionante. Con esto vamos por finalizada este segundo video especial de Navidad de NBC Televisión Chile con la caravana de Coca-Cola 2023. Si te gustó, dale like y suscríbete a mi canal de YouTube. Nosotros nos vemos hasta el próximo video, si Dios quiere. ¡Chao, chao!